¡Muy bien! Bueno, pues yo creo que bastante bien y sobre todo, pues muy querido. Ya estamos en el ecuador de estas fiestas de Santa Quiteria y bueno, hoy es el día de honor, en este caso, pues en honor a Santa Quiteria, pues con su procesión, su misa y bueno, y sigue, como no puede ser de otra manera, tiene que seguir el programa y bueno, y la gente pues con una respuesta muy positiva y con mucha alegría. En San Pera hay una fuente y ale, ¿de dónde emana el querer? ¿Dónde van las amperinas y ale, ole, mañita, verde niña, sabe ver? La verdad es que con mucha emoción, porque después de dos años de no poder salir a celebrar, pues muy emocionada. Además, el día acompañado no ha hecho excesivamente calor y al caer en domingo, pues también hemos tenido bastante concurrencia de hijos del pueblo que están fuera. Sí, la verdad es que es de las fiestas que más me llaman y me emocionan en el pueblo. Me suelo vestir todos los años de la turra y de hecho me suelo pedir fiesta cuando caen tres semanas en el trabajo para poder participar en la fiesta. Nacida en San Pera, bautizada, comulgada, confirmada y casada. Y yo creo que si no me da un telele por ahí, me moriría aquí también. Pues este día es un día de sentimiento y que solo de ver a más gente en el pueblo te llena, te ensancha el corazón. Yo entro a la iglesia y veo mi iglesia, que es una catedral, y ver Santa Quiteria, bueno, es el todo, para mí es el todo. No tiene miedo a cárceles, ni a papeles, a la audiencia, ni a papeles a la audiencia, esta es la ronda que ronda. Pues hoy es un honor volver a celebrar para nosotros el Día de la Patrona. Dos años que no ha podido ser, pero bueno, este año lo hemos recogido con ganas. Al ser fin de semana, pues ha tocado mucha gente y la gente tenía muchas ganas y mucha emoción por Santa Quiteria, nuestra patrona. Todo muy bien, lo hemos celebrado muy bien, ayer muy bien, hoy tenemos baile por la tarde, cena, bueno, y esperamos celebrar lo mejor que podamos. Y al fin de semana que viene os invitamos a todos a que celebréis con nosotros la romería, que hacemos en la ermita de Santa Quiteria. Repartimos judías con conejos para todos y nada, os quedáis todos invitados. Gracias. Gracias. Con amor, con amor y contra la ilusión. Con amor, con amor, con amor y contra la ilusión. Muchas gracias a Dios por permitirnos celebrar nuevamente esta fiesta en honor de nuestra Patrona en la Santa Quiteria. Y por eso os invito a que en un momento de silencio nos presentemos a través de su intercesión nuestras intenciones que hemos traído en el país de la casa. No sé qué tiene en tus ojos, Santa Quiteria bendita. No sé qué tiene en tus ojos, porque cuando tú nos miras, no sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tus ojos, No sé qué tiene en tus ojos, que tiene en tus ojos, estás llenas de nuestras vidas. ¿Qué tiene en tus ojos y en tus ojos? No sé qué tiene en tus ojos, aunque mira uno o en tus ojos. Pues es una letra que hicieron aquí en Sanper. Y como era el día de la Patrona y tal, pues le he querido poner esa letra al estilo. y pues espero que a la gente les haya gustado y emocionado mi Jota. Bueno, pues ha sido especial el día de hoy porque como hemos cantado la misa y la ronda y todo, pues hemos acompañado un poco el día poniendo nuestro granico de arena y lo hemos pasado muy bien, sí. Sí, sí, yo siempre estoy, que como soy de San Per, siempre me visto de Baturra y salgo a la procesión, sí. Sí, hoy es día prácticamente por de baile y ya nos queda la semana que viene pues con cada día una charla, lo que es la semana esa cultural y finalizaremos el sábado pues con esa procesión de subir a la Virgen a la Ermita de Santa Quiteria, haremos la misa de romería allí y bueno pues luego pues todo el pueblo, vecinos y visitantes pues haremos esa gran comida que hacemos de conejo con judías, más cada uno lo que se lleve y bueno y pues aguantaremos toda tarde porque luego prácticamente pues se potencia ese día pues con todo tipo de actividades para todo tipo de edades. Elena Sevil, Eva Espes, Clara Palacian, muy bien con mucha ilusión pero bueno aún así el tiempo acompañado entonces bien, bien, muy bien. La verdad que agradecemos que haya salido nublado porque la procesión a 40 grados y con sol. Sí, en dos meses, ¿no? Sí, en julio cambiamos ya, sí, que ya nos toca ya. Sí, hemos disfrutado igualmente, sí, sí, muy bien todo. La Comarra TV. Hombre pues sí, después de esa gran procesión y después de la misa pues bueno, que menos de estar un ratico aquí juntos pues en este patio del ayuntamiento pues con ese vino español que se da desde el ayuntamiento, a los vecinos. ¡Gracias!